River Plate, uno de los punteros, intentará hoy, a partir de las 16, seguir en racha ante San Martín, en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del Metropolitano Femenino de Hockey sobre Césped, con la presencia de la salteña Macarena Pescador. Se jugará en el círculo de suboficiales del ejército, Circe, de la localidad de Villa Maipú, en el conurbano. Bonaerense, el conjunto milionario reúne seis unidades producto de abultadas victorias sobre Saint-Catherine's, 5-0, y Santa Bárbara, 4-0. En el elenco de Núñez no estará la goleadora Priscila Jardel, tres tantos, quien fue convocada para integrar las leonas que jugarán el domingo ante China, por una nueva fecha de la Pro League de la Disciplina, en el estadio Luciana Aymar de Rosario. Por su lado, San Martín figura último en la tabla, sin unidades, al igual que italiano y santa. Bárbara, cabe recordar que otra ex-Popeye juega en el conjunto milionario, Camila Raposo, que se desempeña en Intermedia. En otro de los encuentros destacados, Ciudad 4 puntos, que no tendrá la goleadora Carla Rebecki, también con el seleccionado argentino, recibirá al sorpresivo líder Urling, 6, en partido que empezará a las 18,30 y será televisado por Deporte V, los demás cotejos pautados para las 16. Son, Belgrano San Fernando, S.I.C. St. Catharines, Italiano Santa Bárbara, Jeba Banco Provincia y Lomas Banco Nación, Posiciones, River, Jeba Urling, 6 puntos, Ciudad y Lomas, 4, Banco Nación, S.I.C., St. Catharines y Belgrano Athletic, 3, Banco Provincia y San Fernando, 1, Italiano, Santa Bárbara y San Martín, 0.